¿Qué es Valjaba? Valjaba es una organización que nos ha traído hasta aquí. Ha sido un regalo. Realmente me ha hecho cambiar. Me ha hecho cambiar todo lo que tenía yo, todo lo que pensaba y los clichés. Y, no sé, lo que yo imaginaba no tiene nada que ver con lo que he vivido. ¿Quieres algo más o qué? No tiene nada que ver con cualquier otro viaje que se pueda hacer con ninguna agencia ni pollas. O sea, perdón por la expresión. Es venir aquí y vivir. ¡Hala! Venga, un beso. Ya finiquitando todo, ¿no? Sí, mañana para allá. Bueno, ¿y ahora hora? Sí, bueno, ¿y ahora por qué? Hombre, porque tengo muchas ganas de verte. Yo también, a ti, coño. Es bien, tío. Tenemos ganas de verte y ya. Pues para allí que voy. ¿Vale? Si no se cae el puto avión. No, coño. Bueno, guapo, oye, que te dejo, ¿vale? Venga. Que nos vemos mañana ya. ¡Estoy en el Sáhara! ¿Por qué no te vas a una luna y dejes de ir a por el culo? Yo no le digo nada a Víctor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Más? ¿Me dejas hablar o no, pavo? ¿Qué? Solo hablas tú. ¡No, pavo! ¡No, pavo! ¡No, pavo! ¿Estás bien? ¡No, pavo! ¡No, pavo! ¡Hasta que te dejes de ir! ¡Hasta que te arraste! Tantas ocasiones para revivir la culpa de tu, tantas contradicciones un per un per trobar la espuna que incendi la bondad de qui la busca. Mufos que al pensar que en veridad has sesallat el teu passat que apunta no sé qué sé con la mar a punta. Tervo la ignorancia mascarada que despunta aquest pesar. Controlat pels de dalt mentre en marrona més l'assumpte la punta de l'Elisabeth just visible. Difunda amistad dels homes bons, Me infunden las pors, camufla los velos, me acunden nuevos dolores. Y mientras tanto tú caminas entre dunas de incertesa. Intolerancia y munda, el tiempo se escapa y de dónde te atrapa. No puedes ser libre, no puedes sentirte. Fluid del delicto, en gran punto veredicta. Las lágrimas que brotan, avui se tancaran el ciclo. ¿Qué? El nez no puede con su alma ya. Aquí estamos, llegando a la cima ya. Ahí está, la cima. Carnés, pavila, coño. Vamos a la cima, de la duna más alta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué contento! Si quieres grabar un poco, que quería hacer una cosa así en la cámara y tal, pues puedes. ¡Toni! Yo te agradecería que hagamos un shill. ¿Es eso? Ningún problema. Ningún problema. También te he juzgado yo demasiado. ¿Tengo que saber algo más o simplemente es grabar? No, bravo, bravo. Bravo, ¿eh? No. Vale. Yala. Baja. 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 No se Conservation, gyr. Al cabrebario en todo. Unas CRUCAS. Exactamente. No se. Eh. Quiería grabar. Unafas palabras. Ah. Sobre lo que. Lo que pasó en el cajero. Automático. Y, y bueno que. Supongo que. Después del viaje este. Entendí muchas cosas y Siento. Siento. Perdón, Ernesto. Siento. 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 Gracias por ver el video.